Mi nombre es Bernardo Firpo, vinimos junto a Marcelo Suárez, Lucas Ciceri y Maximiliano Fernández. Somos docentes del Tecnólogo Informático de Paisandú en Uruguay. Y bueno, vinimos en el marco de un proyecto que el año pasado realizamos en Paisandú, en nuestra universidad, el cual ganó un fondo de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay para hacer una serie de 10 talleres de distintas temáticas para chicas adolescentes de entre 14 y 17 años. Los talleres tuvieron un enfoque STEM, que significa en inglés Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Nuestro enfoque de los talleres es para mujeres adolescentes, dado que no tienen tanta predilección por las carreras que están englobadas dentro de este término de STEM, para que de forma didáctica, quizás hasta casi de juego, puedan entender de que las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas pueden ser algo divertido, como que puede ser algo a futuro. Los dos talleres que vamos a hacer, el primero es de impresión 3D, en el cual las chicas aprenden a diseñar una insignia con un llavero de un RAF. Para ello se utiliza un programa que tiene programación de bloques de código y luego se personaliza el llavero ya diseñando en 3D. El otro taller es de electrónica y también vemos un poco de programación con bloques de código, en el cual las chicas aprenden la lógica de cómo funcionan las placas electrónicas y además de eso van a programar con bloques de código un pequeño juego en el cual se va a poder interactuar mediante controles creados con elementos cotidianos como son frutas, cartón, papel de aluminio, etc. Para eso trajimos y en un RAF también tienen unas placas electrónicas que llaman Makey Makey que se utilizan para este tipo de talleres y bueno, creemos que va a estar muy divertido. Nuestro objetivo final con estos talleres es que formemos una comunidad, que las chicas que están siendo formadas en estos talleres al día de hoy sean las chicas formadoras para futuros talleres. Que la comunidad no se mantenga en un único bloque de una ciudad sino que seamos múltiples ciudades alrededor del mundo. Entonces es por eso que nosotros desde Uruguay estamos en contacto con la Universidad de Rafaela para empezar a replicar este proyecto por todos lados.